Y fue así como nos reuníamos casi todas las tardes después de las seis de la tarde hasta las ocho de la noche en mi oficina. Algunas veces con whisky, otras veces sin whisky y entonces nace la idea por qué no constituimos un club serio con estatutos y reglamentos y todo. Y fue en que dase la idea, aprobaron como presidente a mi persona y entonces la elegría de escritura pública el 18 de junio de 1946 y así se forma el club deportivo de los Millonarios S.A. Acá yo la veo y como a los diez días recibí un mensaje telegráfico, barconigrama que era de lo que existía antes. Dice, adoro por pedermera, el maestro adoro por pedermera, listo a viajar inmediatamente fijando las condiciones económicas en el mensaje. Era cinco mil dólares de prima al año y 500 dólares de sueldo. Entonces, me evorico la botella directiva y dije, no, imposible, ¿con qué vamos a pagar ese dinero? Imposible, Alfonso, está loco, y un pago a traerlo, que estás loco, vamos a traerlo. Hasta que le dijeron, resuelve tú el problema, pero vamos a tu responsabilidad y la asumí. Y un plástico lo seguimos andando al fondo de pedermera. Y creo que llevo un día en coreopatio, un día en coreopatio, y al domingo siguiente lo presenté así, para que saludara al público, cachaconada al jugador. Cuando las entradas eran de cuatro o cinco mil, seis mil, siete mil pesos de la época, ese lo digo, hicimos treinta y cinco mil pesos, es decir, casi 18 mil dólares. El lunes siguiente dijeron que cada uno fue su cinco mil dólares y su lugar en el pueblo sueldo. Entonces, la alegría, la punta directiva, ha aparecido. En nombre de todos los hinchas, muchas gracias al esfuerzo, señor. Estoy llevado de ambición y excelencia deportiva perteneba por siempre.